En un rincón de Marbella, brilla el sol y la alegría, con mucho duende y salero, famosa en el mundo entero. En mi Nueva Andalucía, allí en un puerto banú, emblema de navegante, muelle de yates radiante, admirado y bullicioso, prestigioso y elegante. Cuando acaricia la brisa del mar, es tu belleza imposible olvidar, como un sueño de recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, mi Andalucía la Nueva. Verde pradera al sol, tapizada por la brisa, son esos campos de gol, que como una bella flor, te perfuman y acarician. Y en la bodela, por jugar, cuando voy de romería, la campana repicando, mientras te vamos cantando, y es madre de mía. Cuando acaricia la brisa del mar, es tu belleza imposible olvidar, como un sueño de recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, y Andalucía la Nueva. Y en la colonia del ángel, al amanecer el día, entre olores de azar, la buena gente del campo, faenaban todo el día, sueños de los evalú, consagrar a una estrella, en mi nueva Andalucía, un rincón de fantasía, mi Andalucía la Nueva. Cuando acaricia la brisa del mar, es tu belleza imposible olvidar, como un sueño de recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, mi Andalucía la Nueva. Como un sueño de recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, mi Andalucía la Nueva. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro amigo Moy, que nos hizo unas tomas fantásticas, ese vídeo aéreo de Puerto Manu, esa pista de Puerto Manu, y nueva Andalucía. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. El reino fue contigo, y aquí estamos, ¿verdad? Gracias, de verdad. Gracias a todos, está muy guapa. A nuestro amigo Cristóbal Carre. Muchísimas gracias. Nos vemos, podemos seguir firmando discos, tomando una copita, de verdad, me encanta. Ahora nos ha tomado uno. Me encanta veros, porque es una maravilla. Gracias de todo corazón. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo. Paco, déjame decir algo.